En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios Amor, que nos revelará todas las cosas, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, el que recibe mis mandamientos y los cumple, es el que me ama, y el que me ama ser amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, el que me ama será fiel a mi palabra y mi Padre lo amará, iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es la mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Parácrito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que yo les he dicho. Las palabras de Jesús, no solo su mensaje verbal, su testimonio, su persona entera, porque es la palabra hecha carne, no siempre los discípulos la entendieron en plenitud. Y eso que él, aparte, les explicaba todo nuevamente, les traducía las parábolas, les dedicó tanto tiempo para lograr dejar que esas palabras penetren, nos va a regalar dentro de pocos días el Espíritu Santo prometido. Él nos enviará de junto al Padre, al Parácrito, y éste nos enseñará todo, nos aclarará todo, y nos recordará en plenitud lo que Jesús hizo y dijo. Somos llamados a creerle a Jesús. Y si nos cuesta creerle, al menos, como dice el Maestro, creer a las obras que Él realiza. Ojalá que en esta espera del Espíritu, nuestro corazón se abra mucho, mucho más y se prepare a la venida del Espíritu Santo de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Francisco de Asís nos bendiga y nos abra a la acción del Espíritu, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.